¿En qué estamos? Bueno, quiero ver rostros nuevos, yo no sé, quiero ver siempre los mismos rostros. Daniela Pastenes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A gusto saludarte. Muy bien, gracias. La jefa de unidad de rostros nuevos, que ando con Andrea Escobar, ¿cómo te va, Andrea? A gusto saludarte. Quien es monitora social. Sí, exacto. ¿Cómo les ha ido? Hace tiempo que no las veía. Sí, habíamos estado perdidas, nos perdimos, pero ya volvimos, volvimos los rostros. Pero de alguna manera, oye, también me había perdido de ustedes, no había ido para allá, así que, pero... Ahora vamos a conversar en qué estamos. Bueno, ¿en qué estamos? Sí, bueno, nosotros venimos, bueno, de la Fundación, dos cosas puntuales en realidad, siempre con varias actividades, tenemos dos programas acá en Linares, pero sobre todo, bueno, Andrea viene ahí a conversar un poquito de la cobertura y yo vengo puntualmente a pedir apoyo. ¿Viene a pedir apoyo? Pero ha venido al lugar preciso, ha venido al lugar preciso, ya. ¿Cuánto quieres? Claro. No, es sencillo, pero en realidad para nosotros muy importante, tiene que ver con un proyecto al que estamos postulando, se llama el proyecto Pintando Sonrisas. ¿Pintando Sonrisas, ya? Sí, nos adjudicamos un proyecto, bueno, estamos preseleccionados. Ah, están ahí en la... Estamos ahí, estamos ahí y... No, hay que ponerle clic a alguna cosa, hay que... Sí, tal cual. Necesitamos la votación en realidad de la comunidad de todos acá en Linares para que nos apoyen en este proyecto que consiste en embellecer nuestras instalaciones. Ya. Claro. Aquí en Chacabuco. Acá en Chacabuco, claro, nuestras dependencias, ahí donde estamos con los usuarios todos los días, los talleres, claramente hay que remodelar un poquito, pintar más que nada, tanto el interior como el exterior. Y también queremos hacer un radier al que estamos postulando porque es muy necesario la parte de atrás de... bueno, hay un patio, una casa antigua donde estamos nosotros. La conozco yo muy bien. Sí, y ahí necesitamos remodelar, claramente ahí está un poco peligroso, así que estamos postulando a eso, hacer un radier también para hacer actividades y también queremos crear ahí mismo una zona de seguridad. ¿Cuántos beneficiarios tienen en este minuto? Son 35... Personas que atienden ustedes. Sí, son 35 usuarios que ellos van diariamente a nuestras dependencias, más 40 familias que atendemos en el programa PASFAM. En este caso las vamos a visitar a sus casas, pero ellos también van a la fundación, así que no es menor. Y por lo mismo necesitamos el apoyo que es bien sencillo, como decía usted. Ya, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde entran? Danos el dato. Es votar, en este caso, a la página que se llama Construyendo Sueños de Hogar. Construyendo Sueños de Hogar. Es el www.construyendosueñosdehogar.cl. Entran a la página y les va a aparecer el proyecto, el nombre del proyecto, Pintando Sonrisas, para que no se les olvide. Pintando, acuérdense, Pintando. Pintando Sonrisas, el Linares, bueno, le aparece ahí Maule, región. Ah, Linares, Maule, ya, claro. Claro, y ahí votar. Solamente eso. Se registran, no más de cinco minutos les va a tomar y para nosotros es súper importante contar con el voto y con el apoyo de la comunidad linaresa. Yo termino mi piso armado. Con todos sus amigos. No, no, yo, yo me comprometo yo. Ah, pero difundir también. Ah, difundir, sí, por cierto, estamos haciendo ahora. Sí, también. Pero yo me comprometo en lo personal a terminar. Por favor, gracias. Así que para eso también venimos para pedir y darles las gracias igual, obviamente, a las personas que ya han votado, que no han sido pocas, pero nos faltan muchas también. Así que estamos pidiendo eso también. Esto pasa como los candidatos, dice, yo y todo. Sí, pero es él, pues el resto no puede comprometer al resto. Ya, Andrea Escobar, cuéntame. Sí, bueno, y también como contarles que es súper fácil votar, a través del celular se puede, a través del computador, como decía Daniela, no quita más de cinco minutos. Y también la idea es compartirlo en Facebook con los amigos, así que también los invitamos a participar y también, obviamente, a conocer nuestras dependencias. Está siempre abierta para la ocupación. Puede cualquier persona conocerla. Puede hacerla, claro, no hay ningún problema. Y también contarles que actualmente los dos programas, el programa Apoyo Familiar, que es el que, en este caso, yo como monitor asisto a los domicilios y trabajo con el cuidador, estamos con cobertura. Ya. Acá en la comuna de Linares. Así que también los invitamos, si es que conocen de alguien, de algún vecino, un familiar o algo, que vayan a la dependencia de Chacabuco 144, los vamos a estar esperando. Y también para el programa Centro Diurno, que ahí trabajan los chicos, van directo a los talleres, en nuestras dependencias. Y las personas que tengan algún tipo de discapacidad, en este caso esquizofrenia, específicamente. ¿Es la que más trabaja o no...? Sí, es una de los diagnósticos. Y esquizofrenia, que me ha complicado. Sí, hoy día mismo vi una noticia, no sé si la vio bien compleja en Santiago, con esquizofrenia también. Pero bueno, nosotros buscamos rehabilitar, buscamos también apoyarlo, y en este caso a través de talleres, y eso es posible. Apoyar a ellos, a los papás, a la familia, al entorno. Claro, sí, como fundación, bueno, usted sabe, trabajamos en la temática de salud mental, y estamos también en los dos programas con cobertura, como decía Andrea. Entonces, también hay difundir de que se puedan acercar también a nuestras dependencias, si necesitan también apoyo, que no es menor. Claro, y en el programa Centro Diurno también comentar que es provincial, así que si conocen de otras comunas, ni nada. Pero aquí lo están viendo, lo están viendo en San Javier, si no lo están viendo. Ah, ya. Nos están viendo en Villalegre, en Pimpe, claro, si llegamos Multicom, allá llegamos, pero... A todo, a todo. Buenísimo, a todo. Como cañón, en el Canal 10, en HD, y en el 33, el estándar. Buenísimo. Ya, claro. Saludos para San Javier, un abrazo. Sí, saludos. Villalegre. Mable, nos dicen a veces, nos dicen, sí, pero mandamos saludos, ¿por qué no pasa el río Mable si llegan a Mable y al sur de Talca? Un abrazo. También, por ahí. Claro. Así que eso, bueno, también de Parral, de Cauquén, de Cauquén, bueno, ahí está el programa Apoyo Familiar también. Pero eso, pues estamos con alta cobertura, esperándolos para trabajar con ellos, para apoyarlos, para que se sientan acompañados, para que también puedan tener una vida con un mayor bienestar. Así que los invitamos también a conocer la fundación y que asistan y que ojalá puedan ser parte de nuestra institución. ¿Cuánto tiempo tiene la institución? Ya cumplimos tres años ya acá en Vinales. Así que no es menor, obviamente queda mucho trabajo todavía, estamos difundiendo lo que más podemos, pero estamos con estas dos invitaciones que no son menores y de apoyo también, también a la comunidad. Ya, en este caso, nosotros entregando apoyo y también pidiendo el apoyo también. Bueno, ya sabemos que hay que pintando sonrisas, hay que entrar. Sí. Ahí, sí, lo veo pintando sonrisas y le pone me gusta y lo que dice. Sí, 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 sí. Bueno, Daniela, Andrea, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y sigan trabajando con su chiquillo ahí que les hace falta, les hace falta a la comunidad linares. Sí. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Y por eso lo vamos a dar.